Y ahí estamos, muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo al canal, estamos en un nuevo vídeo de World War Z Bueno, en el último episodio nos quedamos en la tercera pantallita aquí de Moscú Y bueno, vamos a darle a la cuarta, y ahí estamos, vamos a elegirte a ti ¿Por qué? Venga, ya está, porque es el que me ha salido, no porque sea mejor o peor Me da igual, me da igual Bueno, espero que estéis bien y los que no, mucho ánimo Mucho ánimo, muchas gracias como siempre Por estar ahí, por apoyarme, por ver los vídeos Y mola mucho, mola mucho, mola mucho, mola mucho Venga, vamos a darle Bueno, la última vez nos quedamos en los trenes, si es verdad Liberamos un gas y mató a un montón de zombies que había en las calles Vamos a ver qué nos encontramos ahora Seguimos en los túneles Estamos casi en los túneles, confíenme Y bueno, ya estamos aquí Y bueno, ya estamos aquí A ver Bueno Imagino que por ahí abajo, porque esto estará súper cerrado Y nos lo marca por aquí, chicos Si, es un juego muy inversivo, está muy bien La cinemática y todo Y bueno, al final, pues, eh Ojo 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 Ya no me gustan las puñeteras torretas A ver A ver Vale, está ahí A ver A ver Aquí liberamos un gas, había zombies y también, pues ¿Qué pasa? Que tendremos que buscar el ventilador Vamos, un botón para estirar el ventilador Y ya estará Pues, por aquí estará Bueno, aquí no está Aquí no podemos pasar, pues, por el otro camino Vamos, muchachos Aquí hay lo que sea, muchachos Mírales 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 Te hemos pillado con las manos en la masa, el sinvergüenza Bueno, granadas vienen bien No queremos lanzar granadas secundarias No queremos lanzar granadas secundarias No queremos lanzar granadas secundarias Pero, el problema es que nos hacemos daño también Entonces Bueno, pues, por aquí tampoco está el botón A ver Ahí estamos Mírales 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 Si es una ampolla, me puede sentirlo Llegué 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 Que se ve Butil Hay que esperar que lo coge, una vez que lo coge, pues, llegamos con el cuchero Venga, es que esto se ha animado. Mayormente lo que estamos haciendo es escapar. 충 penn… What if there is a giant pink cloud ready to welcome us when we get outside? According to Svetlana, we will be clear of the gas cloud. Sieg- ¿Qué tenemos por aquí? ¡Uy! ¡Qué poco me gusta esto! A ver dónde la podemos colocar. Venga, vamos bien. Por arriba. Vaya fábrica, vaya sala. No vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga. 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 Vale, vale. Vamonos muchachos. ¿Dónde? Había una, ha visto que hay un rabito Ahí hay greta a un genio Queda una especie de suikes rompec Cuidado de señalos del mecanismo Casi 300 km de metrodutunnel Son ejercicios de metrodutunnel Puede ser de ciencias de hummus ¿Pool ? ¡Coop down ! ¡Qué tal de Screamer ! ¡Screamer, Zombi ! ¿Dale un segundo ? ¡Ajúper un segundo ! Un segundo ! ¡Para,ara,ara,ara ! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, la vida. ¡Suscríbete al canal! Habitación con luz roja. Es un poquito nervioso, pero bueno, tienes que estar pendiente. ¡Vaya! ¡Vaya! Es un poquito nervioso, pero porque no te ha dejado tranquila. Bravo, supongo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡No me tiro que yo tome. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a hacer un botiquín! ¿Dónde hay un maldito botiquín? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, perdí un minuto más! ¡Vamos a curarlos! ¡Pero era necesario! ¡Muy necesario! ¡Looked good to go! ¡Mortar es good to go! Defenses ¡Ay said the stationary gun here! ¡¡Oh! ¡Es a screamer! Pues no, y como no tengo ni idea de por donde van a venir, pues va a estar muy gracioso. Venga, vamos a darle los chicos. 8, 7, ojalá vengan por aquí primero. Quiet. From the platforms, here they come! Screamer. Knocking them down. Someone take out that screamer! thank you. Esto no meıyor. Esto hatte Warsaw. ¡Suscríbete! ¡Vamos, compañero! ¿Cómo no te salvan tus compañeros? Te tengo que salvar yo, venga, vale. A recargar. Vamos bien. Tengo, tengo, tengo. No, no puedo esperar. No, no puedo esperar. No, no puedo esperar. Ahí. Very scary I don't see your ground. Yeah. ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Acabo la puta! ¡Bien chicos! ¡Moscú es historia! ¡Igual salimos petando! ¡Salimos petando! Un poquito lioso ahí el tema de los túneles, los metros. Dar la electricidad, pero bueno. Al final... No ha sido tan difícil. Es aguantar y... Que no maten a ninguno, ya está. Bueno, y de aquí creo que nos vamos a Tokio. Tokio, Tokio. Venga, vamos a darle a Tokio. Vamos a empezarla. Y a ver que nos encontramos por aquí. Ahí estamos. Ahí no es el multi. No es el multi y ya lo probaremos. Campaña, estamos en la campaña. Sin conexión. Tokio. ¡Ocaso! Mientras el último de los gigantescos barcos de rescate está listo para abandonar el puerto de Tokio, un equipo de rescate debe luchar contra las hordas para proteger un convoy civil que va rumbo a una zona segura. Vale, la zona segura lo veremos. Venga. ¡Ojo! 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 ¡Tona boca! ¡Fast! Venga, vamos a ver que tal se nos da Tokio. Estará lloviendo seguro. Estará lloviendo seguro. Allí no le falta agua seguro. Es que no le falta agua allí. No le falta de nada. Es Marta. Es Marta. Es Marta. Que buena gente son eh. Lo presento. Chimo. Chimo. Hiroji. Bueno. Esos del casco son los que atraen a los zombies. Son los Screamers. Somos los Delta 4. No veo a nadie en estas casas. No veo a nadie en estas casas. Empti. Todos ellos. Puedes restarte fácil, Shiro. Como siempre hay que buscar algo. Tokio eh, que guay. Seguro que es igual. Maldito huevo. Bueno, el caso es que tenemos que llegar a un autobús. ¿Donde? 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 No veo a nadie en este caso. No veo a nadie. Oigan, no veo a nadie. Tienen un respeto. No veo a nadie. Hay que hacer un ataque. Mejor a nadie. No veo a nadie. No veo a nadie. Venga, vámonos chicos. Chicos, no se entretengais. Hemos quedado 10 minutos y tenemos que llegar antes. Ya se. ¡Ojo! Tenemos la montaña. Vale. Vamos a trinchar aquí cositas. Ya tengo un bote aquí. Estamos a tope, ese equipo. Tenemos que quedar cruzados. No estamos moviendo sin tu protección. Formación. Muy adelante. Estamos aquí. Estás en mi mundo ahora. ¡Sí! ¡Espera! ¡Espera! ¡No vamos a tomar las manos! Ojo, que podemos... Ah, lo podemos montar en el autobús. ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que hay que ponerlas aquí por algo No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí están en lugar! ¡Aquí vienen! ¡Aquí ven! ¡Aquí están en el mundo! me han sobrado balas ahí muy bien muy bien me han sobrado balas me han sobrado balas me han ido un poquito organizado me 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 Ojo, que me pillas, ¿eh? ¡Mueve! ¡Suscríbete! ¡Mira las mutas ratas, eh! ¡Vamos, dejamos! ¡Ese es el hombre! ¡Veis, veis! ¡Veis, vueltas! ¡Veis, vueltas! ¡ Lamb, que te dan miedo las ratas, eh! ¡Veis, vueltas! ¡Gracias! ¡Un modo diferente! ¡Un modo diferente! Hay una buena combinación. Uff, 27 balas. I see a screamer!! no, joder ¿que consiste ahí? Esa no la quiero, pero... No. Suele lanzar granadas, ¿no?, que ahora lo somos. Vale, hay una torreta. Intentaremos hacer mejor ella. Porque si no, nos disparan. Equipado te hagan, sí. ¿Qué quiero motosierrar? Vamos a cortar madera, ¿no?, pues entonces... No, no, no... Pues vamos a cortar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En su pega, visite el barraje y iscribete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Seguro que están haciendo las defensas. Nos da un minutito. ¡No! No, no, no. ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Masín dancer! ¡Adiós! ¡No! Todos los que estamos ahí me vamos, eh? Bueno, pues empieza la fiesta. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. 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 No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Ojo que creíamos que lo teníamos. Bueno chicos, vamos a poner punto de final a este vídeo. Esperemos que en el próximo episodio, seguro que sí, conseguimos pasárnoslo. Así que muchas gracias por estar ahí. Saludos, os quiero, chao.